Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a relacionar a las 10 últimas camisetas locales de la Aston Villa que nos ha propuesto el amigo Oscar Martínez. Si os gusta esta clase de vídeos, like suscripción, estamos muy cerquita de los 10K y entonces os enseñaré toda mi colección de camisetas de fútbol. Ponme en comentarios qué camiseta de la Aston Villa te gusta más y ahora sí que sí, comenzamos. Y empezamos hablando con esta camiseta de la temporada 2012-2013 que hace Macron para el conjunto villano y que la verdad es que me gusta bastante en líneas generales. A mí Aston Villa es un equipo que me cae muy simpático desde que era pequeño y es verdad que vamos a ver que en algunas camisetas no hay mucha evolución, es decir, que son todas iguales, pero en líneas generales a mí este tono de color, este granete queda muy bien desde mi punto de vista. Ya sabéis que aquí estoy reaccionando a las camisetas, no es un análisis profundo, aunque vamos a ver que las marcas normalmente no suelen dedicarle un diseño exclusivo a este conjunto inglés. Empezamos, como digo, por la temporada 2012-2013, vemos una camiseta entera en granate, lo que es la base, y luego las mangas en ese azul característico, camisetas que a mí me recuerdan bastante a las de Swellham y a las del Burnley también. El cuello lo vemos así como solapa, no tiene ningún botón, sino que tiene un triangulito en la parte central, el Macron escrito, no vemos lo que es la marca de Macron, lo que es el hero, un Macron hero, que es como el... Bueno, luego lo que es el logo, por así decirlo, y luego esa publicidad de Genting Casinos, esa publicidad que vive china, que a mí tampoco me gusta mucho, pero bueno. Primera camiseta para empezar, bastante, bastante normalita, no es, yo creo, la mejor de la que vamos a ver en este vídeo, pero había que empezar por alguna, y hemos empezado por la temporada 2012-2013, ahora vamos ya a la siguiente. En este caso es la de la temporada 2013-2014, esta me gusta bastante, bastante más. Volvemos a ver el color granate, color vino, como lo queráis llamar, como principal, pero en este caso toma una línea similar a las camisetas del Ajax, ¿no? En la que la parte frontal sí que es de este color, pero los costados van en otro, aquí lo estamos viendo en el azul que hemos visto antes en las mangas, ese azul se repite en las mangas, ese azul cielo, y ahora también en los costados, cosa que llama la atención, el cuello también cambia, lo vemos ahora en pico, con detalles en azul y en ese color granate, haciendo como una especie de líneas diagonales, queda muy bien, los puños también, tienen líneas circulares por toda la parte final de la manga, del puño, la publicidad también cambia, antes veíamos esa publicidad de casinos, ahora vemos una de casas de apuestas, en este caso Daphabet, y el Macron Hero sí que lo vemos en la parte superior de las mangas, eso es a lo que me refería yo con el Macron Hero, que es el loguito de Macron, que es como una persona, vemos la cabeza, que es el círculo, y luego como las manos le sobresalen, así que bueno, esta sería la siguiente camiseta de Gaston Villa, la de la temporada 13-14, se mantiene de momento el trabajo con Macron, que para mí no es nada fuera de lo común, pero esta camiseta de la 13-14 sí que a mí me gusta más, como digo, me recuerdo un poco, al concepto que suelen llevar las camisetas de la Jax, y desde mi punto de vista, es más acerta. Seguimos ahora con Macron, podemos ver un diseño bastante, bastante distinto, de hecho este lo vimos hace poquito en un parque de razonables, no recuerdo con qué equipo lo comparábamos, pero me suena que sí, te dejo el link en la tarjetita por si quieres verlo, volvemos a ver, bueno, y es que va a ser una constante, ese granate como principal, ese color vino, que a mí me gusta mucho, y luego lo que sí, que ya me lo han dicho en esta camiseta, que no hemos visto en ninguna de las otras dos, son esas líneas verticales, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, en azul celeste, queda muy bien, mangas se repiten en este color, el cuello vuelve a ser un poco similar, y lo vamos a ver ahora, al que hemos visto al principio, no es exactamente el mismo, de hecho, el que vemos ahora de la temporada 14-15 va en granate, pero sí que tiene esa forma como solapa, luego esa especie de triangulito, no es exactamente el mismo cuello, pero sí que se asemeja más al primero que hemos visto. Macron que se mantiene igual, la policía de la favel también, y otra camiseta que es bastante icónica también para las tómbilas, sin salirse de lo normal, pero sí que con esas líneas verticales, sí que yo creo que es la primera camiseta que vemos un poco distinta a las dos primeras que habíamos visto, pero vámonos ya a la siguiente temporada. En este caso es esta de la temporada 15-16, de nuevo cambia, aquí sí que yo creo que vemos otro cambio bastante distinto, y es el tema del cuello y de los puños, que ambos mantienen como tres líneas en ese color granate, el color granate que vemos en la parte principal, volvemos a ver un cambio de publicidad, se abandona ya Tafalbet, empieza a vestir a Aston Villa, en este caso a Quigipux, lo que no se abandona es Macron que continúa vistiendo al equipo villano, hemos hablado un poco del escudo de Aston Villa, está siendo siempre el mismo, pero ahora sí que me apetece mencionarlo porque hasta ahora no había dicho nada, pero es muy bonito, para mí es de los mejores escudos de la primera ley, ya sabes que yo ya hice un vídeo así y te lo dejo también en la tarjetita. Y si antes habíamos visto en esta camiseta de la de 14-15 líneas verticales, en la siguiente temporada, la de 15-16, vemos líneas horizontales, que están pasando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como lo queréis ver por toda la camiseta, eso sí, no guarda la misma distancia unas con otras, en la parte de abajo hay menos distancia entre ellas, y conforme vas subiendo las líneas hasta el cuello, cada vez hay más espacio entre ellas, tanto que hay dos entre el escudo y el Macron, así que bueno, otra camiseta que por lo menos se ve distinta, dentro de lo que cabe, creo que Aston Villa y Macron están haciendo bien las cosas, porque están haciendo camisetas bastante tradicionales, pero que todos los años están teniendo algo distinto, y yo creo que eso es muy bueno para el aficionado, porque al final es que mantiene la tradición, pero también para la gente a la que le gusta ver camisetas de fútbol nuevas todos los años, a los coleccionistas o a los que simplemente nos aburre un poco que todos los años sea la misma camiseta, como ocurren diversos equipos, tanto de la Premier como del mundo, por lo tanto creo que Aston Villa y Macron están regulando eso bastante bien, esa balanza entre hacer algo conservador y hacer algo distinto. Así que creo que con Ander Ermus creo que también se va a mantener esta tendencia, porque ya estamos viendo que hay un cambio de marca, la temporada 16-17 se abandona Macron y se empieza a vestir Ander Ermus, eso sí, se mantiene la publicidad, y aquí yo creo que sí que vemos la camiseta más básica de todas las que hemos visto hasta ahora, pero ojo, no quiere decir que sea fea, todo lo contrario, me parece una camiseta que si hubiésemos quitado la publicidad, quedaría muy muy retro, muy estética, muy bonita, muy atemporal, con ese color vino en la parte frontal, las mangas en azul oscuro como venimos viendo hasta ahora, y ese cuello tan elegante, por fin, sí que se cierra el cuello con dos botoncitos, uno en granate que destaca sobre el azul, otro también en granate que no destaca tanto sobre el granate, pero sí que podemos ver dos, y luego ese cuello de solapa tipo polo en azul queda brutal, lo que digo, creo que es la camiseta más básica que hemos visto hasta ahora, pero también de vez en cuando viene bien romper el patrón con ese tipo de cosas, por lo tanto, creo que un gran acierto de Under Armour, entrar así con una camiseta que sí que es verdad que es más básica que las que estaba haciendo en este caso Macron, pero creo que es un acierto, para mí, a veces las marcas cuando tienen que entrar con un equipo bueno, está bien que si venimos de una marca que ya ha innovado relativamente en los últimos años, entrar con un diseño clásico puede ser una buena forma de ganarte a los seguidores, y para mí desde luego es un gran acierto de Under Armour. Pero es que todavía es más, esta camiseta de la temporada 17-18, ya te tengo que decir, para mí, la mejor camiseta de la Aston Villa en todos los últimos años que vamos a ver en este vídeo, para mí esta es la mejor sin ninguna duda, volvemos a ver el granate como es normal, como principal, o el color vino, como lo quieras llamar, las marcas van en azul, los puños también van en ese color vino, el cuello para mí, creo que es el peor cuello que hemos visto hasta ahora, el más simple, te lo tengo que decir, pero el frontal de la camiseta me parece súper bonito, y únicamente le meten lo que es el león del escudo de la Aston Villa por toda la camiseta, vemos un patrón que tiene todo el león por toda la camiseta, y es muy sencillito de aplicar, pero queda muy bien, creo que es muy resultón, la publicidad de Univet, que es un poco más minimalista y más sencilla que las que hemos visto hasta ahora, creo que también mejora lo que es la camiseta, y eso que el Villa tampoco ha tenido camisetas muy, muy, que fastidiese mucho la camiseta, quizá la falbet un poquito más, pero esta Univet creo que no está mal, y lo que os digo, para mí, esta camiseta sin lugar a dudas, la mejor de la Aston Villa en su historia reciente, no sé si en el siglo XXI, quizá algún día podemos hacer las camisetas del siglo XXI, pero esta sí que sería de las diez últimas, sin lugar a dudas, para mí, la mejor camiseta, ya sabes que tú en los comentarios me puedes poner tu punto de vista, que como siempre estaré encantado de leerte, espero, vamos, seguro que el primer comentario tiene que ser del amigo Oscar Martínez, o de los primeros, porque él es quien propuso la idea, y también puedes dejarte un like y suscribirte al canal si no estás, que como he dicho al principio, estamos muy cerquita de los diez camisetas. Dicho esto, vamos a continuar con las camisetas de la Aston Villa, en este caso, ojo, porque en la temporada 2018-2019 se abandona Under Armour, que únicamente, vamos a ver cuánto ha vestido Under Armour, creo que han sido dos años, sí, y este únicamente dos años y todo es con Under Armour, y pasa a vestir el Aston Villa Look 1977, si no me equivoco, esa es la marca que empezó a vestir en aquel año, que es una marca un poquito más distinta, que yo al principio pensaba que era una marca que únicamente, bueno, de hecho es que no sé si es únicamente ha vestido Aston Villa, pero estoy buscando ahora precisamente en internet, o sea, antes de preparar el vídeo lo he buscado, y me parece que no es una marca exclusiva de Aston Villa, sino que si tú buscas en Google Look 1977, sí que encuentras chaquetas, ropa de vestir, pero no es exclusiva de Aston Villa, por lo que me ha parecido ver. Y vemos una camiseta bastante normalita, en este caso con el 32 Red o 32 Red como publicidad, que a mí no me gusta tanto, el granate como principal, pero en este caso con dos líneas verticales que se cuelan por la parte de la marca deportiva y la parte del escudo de Aston Villa, y luego el cuello bastante normalito en pico, y los puños en azul cian. Sí que es verdad que la parte del costado lo vemos en la parte derecha, que también tiene ese azul cian, los puños además creo que tienen como una especie de patrón en granate, cosa que queda bien, y la verdad es una marca que a mí, bueno, no me convence de todo, sinceramente me ha gustado más los dos trabajos con Under Armour, pero sí que mola de vez en cuando ver a marcas distintas vestir a diferentes equipos de la Premier. No sé por qué duro tan poquito ese contrato de Under Armour con Aston Villa, si lo sabéis lo podéis dejar en los comentarios, y la verdad es que todos os lo agradeceremos. Pero vamos ya a la siguiente, porque de nuevo hay un cambio de marca, en este caso la temporada 19-20, se abandona ya el look 1977 y se empieza a vestir capa. La verdad es que yo tenía mucho hype cuando salió esto, si no me confundo por aquí Aston Villa, creo que había bajado a FL Championship, o por estos años, no sé exactamente cuándo, justo este año asciende, el caso es que a mí Capa me hypeaba mucho con Aston Villa, y la primera camiseta le tengo que decir que me decepcionó un poco, porque vemos una camiseta bastante normalita, otro cambio de publicidad, bastante cambio de publicidad para Aston Villa, en este caso con esta publicidad, que no recuerdo cómo es el nombre entero, pero creo que también es de casas de apuestas, W88, camiseta entera en granate, mangas en azul, como venimos viendo hasta ahora, pero le falta algo, creo que no es tan básica como esta que veíamos de Under Armour, sobre todo por el tema del cuello, a mí este cuello me gusta más, y me convence más, que en este caso lo que hace Capa, que es bastante sencillo, además creo que el tono de granate es como mucho más apagado, por así decirlo, las mangas no me aportan mucho, y por eso para mí, esta camiseta es de las peores, de las peores, y mira que yo tenía mucho hype, cuando Capa y Aston Villa decidieron aunarse, pero bueno, no siempre se puede recibir, todo lo que se espera de una marca, o de una colaboración, aunque vamos a ver que Capa, creo que tiene camisetas mucho mejores, para la Aston Villa, como por ejemplo es esta, de la 2021, mucha gente me dijo, que esta camiseta era muy bonita, y yo debo decir que para mí, después de la que te he dicho antes de Under Armour, esta sería la segunda que más me gusta, y sin lugar a dudas, volvemos a ver el granate como principal, pero en este caso, las mangas, que sí que van en azul, tienen un corde distinto, a lo que solíamos ver antes, y me gusta más, el Capa en azul, perdón, el Capa en blanco mucho mejor, el Cazú, que es lo que quería decir, eso sí que es mucho mejor, que la publicidad anterior, creo que es de las mejores publicidades, que ha vestido Aston Villa, en estos últimos 10 años, y luego para que la camiseta no se quede aburrida, y no se en diseño más, vemos esas líneas verticales, por toda la camiseta, muy finitas, y que recuerdan un poco, a una de las camisetas que hemos visto antes, que ahora te pondré, porque tengo que buscar la que es justo esta, la de 14-15, pero me parece mucho más sutil, el trabajo de Capa personalmente, porque aquí sí que veíamos, las líneas verticales en azul oscuro, quizá demasiado grandes, la publicidad era peor, las mangas no estaban tanto en azul, y yo sinceramente, me parece que el trabajo de Capa, es bastante más sutil como digo, y me gusta muchísimo más, como os he comentado para mí, la segunda mejor camiseta, en lo que llevamos de vídeo, desde mi punto de vista, y que vosotros podéis dejarlo en los comentarios, pero antes de ponerme cuáles son para vosotros, las mejores camisetas, vamos a ver ya la última, ya si queréis vuestra opinión definitiva, en este caso, la de la temporada 21-22, la más actual, con la Zumbila con Capa, es esta que estamos viendo, que también me gusta mucho, quizá diría que es la tercera que más me gusta, volvemos a ver el granate como principal, volvemos a ver las líneas verticales, pero esta vez además, hay un juego de otras líneas verticales, en un granate de un color vino mucho más oscuro, vemos también las mangas muy bien aprovechadas, en las axiles también encontramos ese color granate, el cuello característico de los equipos de Capa últimamente, lo hemos visto en el Genoa, lo hemos visto también creo que en el Betis, en varios equipos de Capa que utilizan ese cuello, no es mi favorito, me gustó más el de Under Armour, pero no está mal, y luego las mangas en azul, pues sí que, bueno, lo clásico. Lo que os digo, para mí yo me quedaría, sin lugar a dudas, con esta camiseta de, no, perdón, con esta camiseta de Under Armour, luego serían las dos de Capa, seguramente, esta de la 2021, y esta, y luego la que sí que os he pinchado al principio, esta también me gusta mucho Under Armour, pero bueno, buenas camisetas de Gaston Villa, me podría comprar todas, es verdad que había alguna que ha bajado el nivel, que yo al principio con Capa esperaba más, que a mí macro no es una marca que me gusta mucho, pero creo que con la Gaston Villa todavía no se con su máximo potencial, así que este sería mi punto de vista, ya sabes que tú me puedes dejar tuyo en los comentarios, que estaré encantado de leerte. Y también estaré encantados, por supuesto, de que dejes un buen like, de que te suscribas por aquí al canal, aquí te voy a dejar un vídeo, donde vimos las 10 últimas camisetas de la Gaston Villa, perdón, de Liverpool, de la Gaston Villa las acabamos de ver, ponme en comentarios qué más equipos quieres ver en esta sección, o selecciones, que como siempre estaré encantado de leerte, sigue en mi Instagram, JuanD6YT, también en Twitch, JuanD6, y mañana nos veremos en un nuevo vídeo. Adiós.